Turismo, cultura y catástrofe Mayapoví Mayapo, tierra huayú habitada por indígenas con una tradición matriarcal Actualmente su economía se basa en el turismo En un departamento lleno de colores, reflejados en sus bellas artesanías Sin embargo, la realidad de la región y de su entorno ambiental Muestra uno de los problemas con mayor afectación, basura La palabra basura no existe para el nativo huayú Puesto que este es un término occidental En lo que se denomina el proceso de industrialización La fábrica de bolsas plásticas, las envolturas de cartón, aluminio, entre otras Son el mayor problema de desechos en los suelos y los mares El problema del medio ambiente se ha abordado desde distintas lentes Pero no se ha logrado sumergir este concepto en la cultura huayú Asimismo, esta situación ha generado dificultades dentro del territorio Por las afectaciones a la flor y fauna Generando conflictos entre los habitantes Debido a que no todos tienen el hábito de reciclar Por ejemplo, el plástico es consumido algunas veces por los animales Causándoles enfermedades y creando así conflicto entre los dueños La comunidad de Mayapo ha tenido la oportunidad de recibir charlas Que buscan la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente Desde organizaciones de la sociedad civil y el Estado Para tener mayor conocimiento sobre el cambio climático Porque esto afecta el medio ambiente y las maneras en las que la comunidad Preserva el ecosistema por medio de estrategias de reciclaje Formar seres con conciencia ambiental para crear un mejor mundo Y preservar la conexión que existe entre el huayú y la naturaleza S인물 y la naturaleza SINURA Gracias.